Ahora, después de mucho, regresaste por Paraguay, por Oviedo, ¿no? Sí, después de tres años, mi abuela. Ajá. ¿En Buenos Aires en qué parte estás? Al Favro, un doctor federal. Ajá. ¿Qué estás estudiando y dónde? Terminé la carrera de la educación audiovisual del año pasado. Ajá. Ya. Ya. Y, eh, contame un poco, ¿cómo fue para que te involucraras como colaborador en el guión de Latas Vacías? Bueno, inicialmente, yo pasé al cortometraje con Eric y los chicos, cuando empezamos, no, eh, a excursionar en el cine en Oviedo. Eh, después, en el 2008, me fui a Buenos Aires, y nosotros íbamos manteniendo contacto con Eric, porque, de hecho, teníamos un proyecto de otras películas, eh, el proyecto inicial del largometraje nuestro fue Camisota Pitají, que nos fui a Eric, como te comentó. Sí, sí, sí. Y otro largometraje que tiene... Ajá. Ahí también trabajaron juntos. Sin terminar, claro. Ahí también colaboré con el guión. Que es una dinámica un poco rara la que tenemos, pero que de todas formas resultó, eh, todo por Facebook o Messenger en su momento, cuando era Camisota Pitají. Y, eso, o sea, es algo, es un proceso que se fue dando a través del tiempo. No, 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 es que fue justamente para ese trabajo nomás. Entiendo. Ya nos conocíamos antes y ya venimos trabajando adelante juntos. Ajá. Eh, si no me equivoco, vos participaste en el primer corto que hizo Eric, que fue Cosas Raras, ¿no? En Cosas Raras, no. En Cosas Raras, no, no, no tuvo participación. En el segundo, sí, que era después del silencio. Ajá, ajá. Que era, fue Trato, si no me equivoco. No, después del silencio. Pero ese corto creo que Eric hizo, no sé si hizo dirección. La verdad que no recuerdo muy bien. Eh, como Storch yo nunca trabajé con él en ese sentido, pero después colaboración con él en los más cortos de Gerrare. Ajá. A partir de ahí, porque los otros cortos era como que, eh, Retrato, él lo hizo en su barrio, con, con Glass, que también participó en esta vacía. Sí. Lo hicieron así en una tarde, eh, última parada también lo hicieron en su barrio, así rápido. A la madrugada, entonces, como que, no, en eso es corto, no. Gerrare fue el primer trabajo que tuvimos juntos con él como director, ¿no? Ah, entiendo. Y decime, ¿cómo, cómo fue para que se conocieran con Eric? Eh, ¿eran vecinos en el colegio? Bueno, bueno, eh, en el colegio no teníamos visto, pero no éramos amigos necesariamente. Entiendo. Ah, entiendo. Entonces, ahí, a partir de ahí, éramos una relación de amistad que, por lo tanto, no estemos con el tiempo. Ajá. Y también laboralmente ahora, o sea, con estos trabajos. Y tú, eh, ¿tu interés, tu incursión en el cine se dio gracias a estas falaciones, o ya se venía formando antes de forma particular? Sí, yo tenía integrada en el cine, o sea, en el arte en general, ¿verdad? Eh, pasa que yo no contaba con herramientas para hacer cine en ese momento. Eh, y lo que pasó con ellos es que se hicieron amigos de un camarógrafo de un canal. Y, que era como trabajar con una cámara, de un canal local. Sí. Y ahí hicieron cosas raras y el segundo corte que se hizo, que fue después del silencio, ya me adhería a ello, ¿verdad? Pero, eh, sí, siempre me interesó el cine, siempre. Ajá. Lo que hacía era teatro en el momento, porque no tenía mucho que ver, pero, bueno, era lo que estaba dentro de mis posibilidades. Ajá. Después entiendo que te animaste a dirigir algunos cortos y que ganaste premios en el concurso que hace la Sociedad Cultural, ¿verdad? Sí. Ajá. Y, eh, dos, uno es de mano, ocio de vida, el otro, cargol, guapo, ¿verdad? Ajá, ajá. Y, eh, tu estudio en Buenos Aires, ¿cómo se dio eso? ¿Cómo? Eh, ¿cómo se dio la posibilidad de que estudies en Buenos Aires? Fue una decisión que yo había tomado más o menos a los 16 años, pero que se fue dilatando por varios factores. Ajá. Ajá. Eh, en el dos mil ocho, decidí irme, y eso, así, para, para estudiar, o sea, yo quería estudiar eso, una vez que, 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 que probé el cine, quería estudiar eso, y, y, así, y tardé dos años para, para los, o sea, no, un año y medio, más o menos, pero, no, es que empecé enseguida, porque, obviamente, que, me tenía que organizar. Sí. Eh, tenía que tener una base, para poder tener tiempo para estudiar eso. Ajá. Y, así, eso, o sea, era una decisión tomada, hacía, hacía rato. Ah, entiendo. Y, decime, Néstor, ¿ya pudiste ver latas vacías terminadas? Erick me mostró la escena del inicio, que es la que, la que faltaba, pero, eh, porque había visto, él me había enviado el primer corte, que había enviado para el Bacisli. Sí. Eh, que no tenía la, la escena de, del, 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 de los soldados. Ah, la introducción, sí. Exactamente, la introducción, con, con esos focas, lo que aparecen. Uh-huh. Eso me mostró ayer, pero, el corte final no lo vi, o sea, no. Ah, me mostró también que, puso unos anexos, unos inserts de basura también. Un rato más la música. Eh, pero, sí, el, el corte final no lo vi todavía, no tuve la oportunidad de verlo todavía. Ajá, ¿y hasta cuándo te quedas por acá? Me quedo hasta el lunes siguiente. Ajá, o sea, puede ser que vengas al CCPA a ver la película. ¿A dónde? En el CCPA en Asunción. El viernes tienen dos funciones. El viernes, eh, es probable, porque tengo planeado venir para acá, para Asunción, el viernes. Y, eh, todo lo que pasó a esto con latas vacías, porque seguramente estuviste viendo noticias, eh, ¿cuál es tu opinión de toda esta reacción, de todo lo que pasó con, en torno a esta película? A mí, inicialmente, eh, para mí, como que se concreta, eh, un proceso que, que se había iniciado como jugando, pero idealizando también, este, esa necesidad de, de costar, la que, que tenían los muchachos, que, 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 que tenían desde, desde, desde chicos. Y, eh, ya con el largometraje terminado, bueno, cuando Erick me contó, terminé de editar el largometraje, sin, 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 sin dimensionar lo que eso conllevaba, ¿verdad? En adelante, eh, ya fue una alegría enorme para mí, fue un logro, fue, fue, fue una victoria, ¿no? En el momento, porque era como un largometraje, y yo confío mucho en el trabajo de Erick, admiro muchísimo el trabajo de Erick, entonces, sabía que iba a ser algo bueno. Bueno, cuando lo vi, me pareció fantástico, también, cuando vi el primer corte, eh, no me decepcionó desde ningún punto de vista, y, de hecho, me sorprendió en, en, en algunos aspectos, ¿verdad? Porque yo estaba al tanto de, de, de las falencias técnicas que había, entonces, eh, me sorprendió muy gratamente. Y, en cuanto a las repercusiones, eh, no sé si solamente el atas vacías me pone contento, sino que me pone contento de este proceso de, de construcción de una identidad del cine paraguayo, ¿verdad? Que se está dando ahora, y que se está podiendo, se está podiendo apreciar el trabajo de la gente que cuenta historias como la que Erick decide contar, porque Erick siempre decide contar historias de personas que han pasado desapercibidas de alguna u otra manera en la sociedad, y, pero que son parte del cotidiano del, 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 del ciudadano paraguayo, ¿verdad? Entonces, eh, me parece que dentro de este proceso de construcción del lenguaje audiovisual paraguayo actual, ¿verdad? Que se viene dando, así, tan repentinamente estos, estos últimos años, me parece que, que lo que ha logrado el atas vacías es algo maravilloso, y que abre puertas enormes para que, para que, para que, para que el cine del interior también pueda crecer, a la par que crece el cine de Asunción. Así es. Por otra parte, justo coincidió también que, en el festival de cine de Asunción, eh, Latas Vacías ganó el voto del público, y a su vez vos ganaste un premio con un guión. Eh, ¿qué, qué puedes contar acerca de ese guión, eh, que fue premiado? Bueno, el guión, es un guión llamado, el guión, y es el retrato de la cotidianidad del, del interior, ¿verdad? De, del interior, o sea, del, del suburbano, no, no, no necesariamente del campo, ¿verdad? Eh, sino que, de los pueblos pequeños, donde hay personas que, aparentemente, ya no tienen como una función social, ¿verdad? Que están, en tu casa, todos los días, pendientes de que el día acabe, y se van a dormir esperando a que empiece el otro día. Entonces, como que, dentro de esa monotonía, eh, suceden cosas que, si uno las trata de rescatar, a veces resultan mágicas, ¿verdad? Entonces, hay una analogía de, de la situación de pareja que, que viven los protagonistas del, del guión, con, un poco, eh, un conflicto que tienen ellos con, con, con su gacho, ¿verdad? Que tienen un gachinero, que su gacho se les escapa, la gachina nos pone en juego, y esto como que les estresa un poco. Entonces, eh, tiene que ver con eso, ¿verdad? O sea, el, 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 el guión es eso, el retrato de, 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 de una pareja de, de ancianos, podría ser, ¿verdad? De, del interior. Ajá. Únicamente. Eh, yo lo escribí porque me pareció interesante, el concurso, porque esa historia andaba rondando en mi cabeza, porque había diálogo que quería escribir, eh, y que cuando, cuando empecé a cerrar ciertas cosas en esa historia, y que los diálogos tenían que ir ahí, y eso, ¿verdad? Ajá. Y me sorprendió, haber ganado, siendo, eh, un no residente de, de, de Paraguay, ¿verdad? Ajá. Y ese es un, un cortometraje que se va a, a grabar, ¿verdad? Si, yo tengo planes de presentarlo en el Fondec, o en todo caso, autofinanciarlo, creo, para el año que vivía en el Fondec. Ajá. O a mí me interesaría dirigir también ese cortometraje. Ajá, qué bueno. Pero, pero está en proyecto de vida, eh, se está armando, porque ya tengo hecho el guión técnico, y las, y los demás requisitos, tratamiento, eh, la estética y todo eso ya, como que se está hecho. Lo que habría que armar es el equipo de producción y empezar a trabajar en eso. Ah, entiendo. ¿Y ese es el proyecto más inmediato que tenés, o hay, eh, otras ideas, cortos, documentales, o películas de ficción en, eh, en tus planes? Eh, documentales, hay documentales que tengo hechos, que, en Buenos Aires, este, que a lo largo de estos años he realizado. Actualmente, eh, yo estoy en una productora, estamos por hacer unos fotos para la televisión digital abierta, que es sobre los derechos de la televisión digital abierta, y tengo un corto que está en, ya no está más en montaje, sino que ya está en, en postproducción. Se está trabajando el color, un poco el sonido, ¿verdad? Que se llama Devoto, que es un cortometraje que va a durar aproximadamente 18 minutos sin los créditos. Ajá. Y eso, supongo que va a estar una semana después de mi vuelta ya, ¿verdad? O sea que, primero día de diciembre, por ahí, ya está, como para ver ese cortometraje. Ajá. Que es como, eh, después de mucho tiempo decidí hacer ficción de vuelta porque, como que, había dejado por los textos de hacer ficción. Había dejado totalmente a lo que es documental, video sentimental y todo eso. Ajá. ¿Sobre qué trata Devoto? Devoto trata sobre un fanático religioso que es manipulado por sus propias creencias y trata de cumplir, ¿verdad? Con los designios que le da la persona o la entidad que lo manipula, ¿verdad? En este caso, eh, y lo hace de una manera, un poco radical, ¿verdad? Ajá, entiendo. Se dedica a hacer asaltos y después se encarga de eliminar a los, a sus compañeros de trabajo. Ah, mira. No, más o menos va por ahí el, el, la historia, pero es una historia también realista, se cuenta con muchos delifes. Ajá. Es una película de acción, ¿verdad? Si yo te lo cuento de esa manera, parece que es una película de acción, pero. Sí, sí. Es una película más contemplativa. Ajá. Ya entiendo. Y decime, eh, Néstor, ¿este taller que vas a hacer de dos días en Coronel Oviedo, eh, en qué consiste, qué, qué, qué va a aprender la gente que vaya a ese taller? El taller es prácticamente para solucionar un problema que tiene mucha gente, porque nosotros en el interior no hay una escuela donde se puede aprender. Escribir un guión, no solamente solucionar los problemas narrativos que tiene un guión, la técnica de escribir, de escribir, de redactar un guión, sino que también el formato del guión. De qué manera se escribe, cómo se tiene que encabezar. O sea, básicamente la idea general del curso es que todas las personas que asisten al curso puedan tener un guión que lo puedan presentar como un guión profesional a una productora, a un concurso o en cualquier otro lugar. Y que comprendan cuáles son los procesos y cuáles son también las otras ramificaciones que tiene el guión, ¿verdad? Qué son las cosas que tienen que acompañar siempre al guión. Es eso, básicamente. Ah, buenísimo. ¿Y vos sabes cuántos cortos más o menos tenés hechos como guionista y como director? Y un número exacto corto en el traje... Ajá. ¿Aproximadamente? 3, 4 y 5. 7 aproximadamente. Ah, 7. Yo pensaba que eran más. No, 7. Ajá. ¿Y vos naciste en Oviedo también? ¿Cómo? ¿Naciste en Oviedo? Sí, nací en Oviedo. Ajá. ¿Cuántos años tenés, Néstor? 8 tengo ahora. Ajá. ¿Y algún parentesco con el escritor Néstor Amarilla o solamente un homónimo? Homónimia. Por eso siempre Amarilla Ojeda, ¿verdad? Yo, por favor, pido, siempre que... Sí, sí. Se pongan mis dos apellidos, ¿verdad? Ajá. Y contame, Néstor, el tema de Latas Vacías. Ese tema lo creaste estando en Buenos Aires, ¿verdad? Sí, estando en Buenos Aires y hablando mucho con ellos, ¿verdad? Ajá. Eh... consultándole mucho qué es lo que quería escuchar y cómo quería que suene. Eh... y fin, así. Sin ver la película, solamente con el guión. Ajá. ¿Y eso cómo fue el proceso creativo? ¿Creaste la música y la canción en una noche ahí en tu casa? ¿Lo grabaste ahí? ¿Cómo fue ese proceso? Y me llegó aproximadamente... tres horas, por ahí. Ajá. Eh... porque Eric me dejó bien claro qué es lo que quería y como yo había estado también en el proceso de... de escribir el guión, entonces tenía también una idea de qué sería interesante que cuente. Y cuando Eric me contó cómo quería que suene tan bien, había como una idea de cómo podía hacer la música. Eh... la letra salió enseguida. No, no, no se perdió muchísimo con eso. A lo que le di un poco más de vuelta es a la... a la música. Ajá. Al estribillo que se cambió como varias veces. Eso... después lo... ese proceso como que estuvo otra vez, unos días más. Eh... desde la primera canción que le mandé, le cambié un estribillo dos veces, me parece. Ajá. No, la letra también. Un poquito. Y la grabación fue casera? La grabación fue casera. La grabación fue casera. La grabación... pero en mi caso con un... con una consola de audio que tengo para capturar audio. Ajá. Pero nada profesional. No, 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 no fue de una historia. Buenísimo. Y la... vos tocas la guitarra hace tiempo también entiendo, no? Sí. Toco la guitarra pero así... a media. Ajá. Para acompañarnos. Para cantarnos. Ajá. O sea que te... eh... te dividís artísticamente en esas dos aguas. Eh... hacer guiones de cine y hacer música. Eh... sí. En realidad ahora estoy totalmente volcado al cine. Ajá. En este momento de mi vida estoy totalmente volcado al cine. Es lo que estudié. Eh... pero la música no deja de estar presente. Sigo componiendo. Eh... sigo tocando. Pero no. Pero... pero no. No tengo proyectos musicales. A diferencia del cine. Eh... vos ya te quedas en Paraguay o volvés a Buenos Aires? No. Yo estoy volviendo el lunes que viene a Buenos Aires y es probable que vuelvan de cine. Pero... eh... proyectos para quedarme acá no hay. Ajá. Y eh... y de un proyecto concreto de hacer un largometraje... eso tenés en mente? Uno concreto no. Eh... ahora mismo no porque estoy enfocado en lo que acabo de hacer y... estoy escribiendo un guion que es también... eh... una especie de pedido ¿verdad? Ajá. Eh... para presentarlo a una productora que es un guion de largometraje y... eh... estoy trabajando en ello ¿verdad? Ajá. Lo tengo que presentar en diciembre. Pero... personal... así personal que yo vaya a dirigir o algo no... no lo tengo. Ajá. Con Eric sí estamos viendo la posibilidad de escribir algo de vuelta en punto. Pero... pero está todo en eso. En hacerlo. Ya. Eh... por último, eh... ¿qué crees que le falta? No sé si hablaste con esto... eh... sobre esto con Eric. Eh... ¿qué le falta al Camiseta Putain para que... eh... se ponga en marcha y... esté terminada esa película? Camiseta Putain se grabó en mini DVD. ¿Verdad? Eh... 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 la resolución para empezar... 720-566 es muy pequeña. No hay una resolución para cine. Los archivos son muy difíciles de recuperar. Por una cuestión de... de ahí digitalizarlos todos. Ajá. Y... eh... el montaje que está... está a medias también. Y... eh... eh... habría que rascarlo a Camiseta Putain. Habría que rascarlo. Yo... yo... no lo hablé con Eric por completo, pero... a mi entender, por lo menos, si una vez que lo hablamos así al pasar... eh... probablemente habría que rehacer todo. Habría que grabar todo de vuelta. Todo de vuelta.